Las fábricas pararon la producción desde el 20 de marzo a las cero horas y básicamente se ha estado distribuyendo, nosotros como distribuidores de tabacos si bien es una de nuestras actividades principales, también llevamos un montón de productos para el comercio de cercanía, cefajores, galletitas, alimentos, bebidas, etc. Entonces, se han estado agotando los stocks, los distribuidores, por lo menos en todo el interior del país ya hace 7 días que no tienen más, en Capital Federal y algún gran centro urbano del país puede haber llegado algo de stock en algún distribuidor, todavía muy poco, y no son las marcas que el consumidor quiere, sino que son más bien los rezagos de stock y se está entregando lo último que quedó y ya no queda más. Entonces, imagínate que la gente, el consumidor, empieza a recorrer cientos de kioscos que están abiertos, luchando, también ellos en una situación difícil, y eso viola, digamos, el concepto del aislamiento preventivo y social. Entonces, empieza a haber, quizás en algunos casos, abusos en los precios también, no se encuentra el producto y empieza la ansiedad y un poco la desesperación del consumidor. Tenemos múltiples necesidades y lo que para uno le puede parecer esencial, para el otro no, pero seguramente a un fumador, si le preguntan, para él sí es esencial acceder al producto, porque ya tiene incluso una adicción. Entonces, las ponderaciones son distintas, depende de quién se le pregunté. Nosotros, en realidad, también consideramos que las medidas que hizo el gobierno fueron oportunas y fueron efectivas. Nuestra propuesta como distribuidores de tabacos, que tenemos esta llegada tan cercana al comercio de barrio, es invitar, digamos, y proponer a las autoridades nacionales, y así se lo hemos explicado en distintas cartas, a dar un segundo paso, empezar de a poco a salir, animarnos a dar el paso que sigue, ir corrigiendo el rumbo en caso de que sea necesario, pero darle solución en conjunto a este problema. Hoy en la mañana han habido algunas notas del ministro Bacerra, que siembran un poco de optimismo, esperemos que, digamos, así lo hagan, o así lo efectivicen. Dice que, en principio diría que la industria tabacalera va a poder volver a funcionar.